¿Lo has oído, Sam? ¡Vamos a salir de aquí! Gracias por volver conmigo, Vic. No se deja un hermano atrás, Sam. No se deja la familia. Esa misión provocó algo en Sam. Un cambio que tardaría años en mostrarse. Años imaginando qué significaba ese cambio. Pero el trato de Sam con Green significaba que necesitaba información de los PM y Black Arrow. Sam nunca pide poca cosa. O sea que esto era grande. La otra cuestión era dónde reunirnos. Elegimos el National Mall. Espacio público, mucha gente, entradas abiertas. Complicaría la vida a quienes nos buscaran. Yo podría esquivarlos. Y Sam podría encontrarlos. Y es lo que hizo. Hola, Sam. Me han estado siguiendo. Black Arrow quiere estropearnos la fiesta. Saben que tú y yo nos conocemos, Vic. Te vigilan a ver si pueden pillarme. Vaya, me siento insultado. Será mejor que acabes con ellos y hablemos antes de que lleguen mal. Vaya, qué novedad. Déjalo ya, no es tanto dinero. En serio, Sam. Si te ven ellos o la gente de aquí, se acabó la reunión. Es arriesgado. Hazme caso. Recordad, chicos. Coste no es el objetivo. Es solo el cebo. Esperad a que nos lleve a Fischer. Luego avísame para que llame a los repuestos y acepte... ¡Hijo de puta! ¡Una de morir! ¿Por qué me estás siguiendo? ¡No lo hacía! ¡No te estaba siguiendo! ¡Lo juro! ¡Háblame de Víctor Coste! Es solo un tío. ¡Lo juro! Yo no sé nada más. Última vuelta de la noche, la última de la temporada... La última de la temporada... Y aquí se esconden. ¡Qué sorpresa! ¡No voy a pasar ni un minuto más porque el tiempo se está agotando! ¡Sí, queridos amigos! ¡Les doy esta última oportunidad! ¡Cuidado! ¡Pero bueno! ¡Última vuelta! ¡Cuidado! ¡Más cuidado! ¡Ah! ¿Me estás buscando? ¡Mierda! ¡Fischer! ¡No me hagas daño! ¡Yo no sé nada! Cuéntame qué planeáis para mí y para Victor Costa. ¡Oh, mierda, Fischer! Se supone que avisaría al verte. Hay refuerzos esperando, listos para acogerte. Pues tendrán que cambiar de planes. ¡Sí! Hablamos un minutito. ¡Oh, mierda! ¡Tú eres Fischer, ¿no? ¡Mierda! ¿Por qué sigues a Victor Costa? ¡Coste es un cebo! ¡Te esperábamos a ti! ¡Me dijeron que avisaras si te veía! ¡Cuidado! Vic, me he ocupado de tus admiradores. Entonces tenemos una ventana antes de que manden más unidades. Pero no podemos esperar. Debemos hacerlo ahora mismo. ¿Conoces la zona del monumento? si hay una caseta aislada justo de frente y te veré allí estaré dentro aquí tienes ten póntela no tenemos mucho tiempo esos rastreadores tendrán amigos así que te contaré lo básico y seguiremos por teléfono suena bien mira en la mochila está tu pistola favorita yo no te he traído nada calla hombre que no hay tiempo también hay algo que le he pedido prestado a un equipo de darpa es un generador portátil de pm de baja intensidad y corto alcance la mochila está apantallada puedes meter tu equipo dentro si lo disparas freirás cualquier aparato eléctrico cercano genial qué más tienes para mí un archivo en la mochila pero te lo resumo hay un laboratorio de imas de llamado white box que trabaja para defensa en tecnología de impulso electromagnético y hace seis meses contrataron para su seguridad privada a los inútiles de black carrow es un cambio su patrón habitual nunca usan seguridad corporativa y uniéndolo a lo que me dijiste de ellos indica que hay una conexión exacto no es mucho pero hemos iniciado guerras por menos de eso bueno es hora de que te vayas llámame cuando estés en zona segura y te contaré algo más de white box antes de irte lo haces por su seguridad Márquense, es por su seguridad. ¡Cajo el... ¡Tenso conmigo! ¡Tuviste suerte! ¡Sobreros municipales te esperan, guiseo! ¡Me cago! ¡Ya ven! ¿Largas del aeródromo para venir a la feria? ¡Ven, señor Fisher! ¿De qué vas? ¡Somos trabajadores de la ciudad, señor Fisher! ¡Hemos venido a ayudar! ¡Sálgas! ¡No! ¿Qué? ¡Espera! ¡Atención! ¡Le veo! ¡Lucha como un...! ¡Cubridme! ¡Tengo que recargar! ¡Estoy seco, Dadnus! ¡Vamos, ataca! ¡Te cubro! ¡Que no me dispare! ¡Voy a por él! ¡Joder! ¡Le tengo! ¡Me cago la casa de la risa, Fisher! ¡Es la leche! ¡No es una fuga de gas, Fisher! ¡Es una bala! ¡Vuelto una granada! ¡Eh! ¡Lo de la fuga de gas es mentira! ¡Pum! ¡La mierda! ¡No he perdido facultades! ¡No he perdido facultades! ¡Esto con la tuya en el aeródromo, Fisher! ¡No volverá a apurrir! ¡No te remoro un poquito del aeródromo, Fisher! ¡Ven a por mí! ¡No te remoro un poquito del aeródromo! ¡No voy! ¡Joder! ¿Largas del aeródromo para venir a la feria? ¡Venga, Fisher! ¿De qué vas? Estamos trabajando ¡No! ¡Gablos! ¡Jodan! ¿Alguien tiene línea visual de la Casa de la Brisa? ¡Cantinco de peligro! ¡Eh! ¡El Cielo está allí! ¡Ahí está Fischer! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Recargando! ¿Te has creído que somos nuevos? ¡No vamos a entrar! ¡Tartúa por nosotros! ¿Crees que voy a entrar ahí? ¡Y una mierda! ¡Que no! ¡Que ahí no entramos ni hartos sopas! ¡No somos tan lerdos! ¡Prueba otra vez, imbécil! ¡No vamos a picar como los otros tíos! ¡Ay, un huevo! ¡Ahí no entramos! ¡Nos has tomado por gilipollas! ¡Que te jodan! ¡Nos quedamos aquí! ¡Que te jodan! ¡Nos quedamos aquí! ¡Que no os ha cubierto, tíos! ¡No vamos a entrar ahí! ¡Última carrera de la noche, Fischer! ¡No estaba en el aeródromo, hijo de puta! ¡Hora de la venganza, cabrón! ¡Sal ya! ¡Muere, hijo de puta! ¡Vas a pagar por tu... La próxima vez, me lo pienso mejor! ¡No! 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 Gracias por ver el video.